Para negocios B2B, una red de contactos de manera estratégica es súper importante. Por eso hoy te contamos los siete tipos de contactos que puedes hacer dentro de LinkedIn. Así que los cuatro primeros forman parte de tu red, que son contactos de primer nivel, contactos de segundo nivel, contactos de tercer nivel y contactos que están dentro de tus grupos de profesionales. Y los otros tres no están dentro de tu red. Son aquellos seguidores a ti o los que tú sigues o los que definitivamente no están en tu red.